Y allá en Zacatepec, por igual, en el mercado Lázaro Cárdenas, los comerciantes argumentaron que son los proveedores quienes han subido los precios y se han visto obligados ellos pues a incrementarlos al público. Cándido Catalán mencionó que el kilo de huevo San Juan está actualmente en 45 pesos. La tapa varía de acuerdo con su peso y está entre los 78 y los 80. Esto repito en Zacatepec. El kilogramo de azúcar, el precio es variable dependiendo de cómo se encuentre el bulto, ya que el kilo está en 20 pesos, mientras que otros lo llegan a dar hasta en 22. Dice que este precio está fluctuando. El frijol de primera, 40 pesos el kilogramo, dependiendo de la clase, pues ya va bajando. Menor calidad, menor precio, 40, 38, 36 pesos. El arroz subió el costal a 450 pesos, cuando antes era de 300 pesos, por lo que el kilo varía entre los 20 y los 32 pesos, dependiendo de la marca y, por supuesto, de la calidad. Aseguró que las ventas han bajado considerablemente debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus.